Buenas chicos, nada pues hoy vamos a empezar sobre todo con un unboxing de los starters de Star Wars Destiny y en futuros días empezaré a subir partidas para que empecéis un poco a jugar que es un juego que me parece está súper bien, sobre todo las normas, ya no sea Star Wars sino la forma que está hecho es genial y lo que valen los sobres, los starters es muy muy económico para ver todo lo que tiene, que vamos a ver ahora y nada, recordaros chicos que esto sobre todo no va a ser posible si no estuviera ayudando Kike de generación X de Sanse, de San Sebastián de los Reyes de aquí de Madrid y espero que les busquéis en Facebook, dejaré por abajo el link de su Facebook para que os metáis en donde hay miles de torneos y muchísimas promociones así que nada, no dudéis en meteros y a buscar y ahora vamos a hacer el unboxing de estos starters pues bueno chicos, aquí estamos, vamos primero a abrir el pack del lado oscuro de Kylo Ren de la caja de iniciación esto contiene 24 cartas y 9 dados así que vamos a abrirlo por aquí habéis visto la imagen de como si fuera Star Wars en el antiguo Japón con los samuráis y todo, es súper bonita la tengo como póster en la habitación de grabación que habéis visto pero bueno, vamos a ver a ver que sale bueno, habéis visto la caja ya no tiene nada vale vemos aquí las cartas y los dados vale aquí tenemos las cartas selladas y todo y aquí están los dados vale que son tres de personajes, creo lo tengo que ver y después de los apoyos y todo que tienen he jugado una o dos veces no he jugado más a esto y me gustaría haber jugado más seguramente que empiece a ir a torneos en donde os he dicho en Generación X de San Sebastián de los Reyes a jugar que si queréis jugar estéis totalmente invitados y por cierto va a crear una liga así que si queréis ir tenéis que coger un starter pack y con el starter ir comprando sobres a medida que vayáis jugando allí en la tienda vale que es para igualar un poco los mazos eso está súper bien que no saco las cosas madre mía aquí las tenemos aquí aquí madre mía lo siento chicos pero he tardado muchísimo en sacar los dados vale y aquí tenemos los nueve dados aquí mírala wow que vienen con como utilizar las las cartas la preparación los campos de batalla porque también tienen campos de batalla que afectan a los personajes vale la secuencia de juego las acciones que esto como os he dicho os voy a ir diciendo como bueno diciendo voy a empezar a también hacer gameplays de esto jugando que ya los veréis poco a poco estas son las cajas vale que por cierto en cada sobre que vienen cinco cartas y un dado premium por tanto tienen que venir un personaje que eso se agradece bastante vale y estos son los contadores de daño que vienen ya en el starter pack vamos ya con las cartas vamos con con la importancia para saber que nos ha tocado a ver esto está selladísimo pero selladísimo mira el cuadro a ver que tal está muchas gracias por traerme unas tijeras que la verdad se agradecen oh vale mira aquí lo primero que vemos es los símbolos de los dados vale que vemos que los que tienen un blaster como pueden ser estos es daño los que tienen las espadas es cuerpo a cuerpo como la de reload es de concentración esto es de interferir el casco de escudo esto de descartar el símbolo de recurso este símbolo de la estrella de especial y la cara vacía que no se puede gastar porque no hace nada vale así que lo dejamos aquí ah bueno mira y las acciones hay que jugar una carta de la mano activar un personaje de apoyo resolver sus dados descartar una carta para volver a tirar tus dados usar la acción de una carta y reclamar el campo de batalla eso es lo que pasa en un turno vale así que como sabemos que Kylo Ren está aquí vamos a empezar por la última que es ponerse a cubierto vale que cuesta hacer recursos y entrar a un escudo a un personaje lo tenemos por aquí ahora lo siguiente flanquear que un recurso y juega esta carta solo si tiene el personaje preparado de un adversario y retira uno de los dados de ese adversario lo siguiente esquivar que esto retira todos los dados de un adversario y le muestran daño a distancia asalto cuerpo a cuerpo otro evento vamos a ver que más bloquear evento retira los dados de un adversario que muestran cuerpo daño cuerpo a cuerpo después apuntar vale para girar uno de los dados sondear la mente que esto parece bastante bueno son 3 de daño de blaster gastando un recurso creo 2 caras de interferir o 2 puntos de interferir mejor dicho y el ataque especial es que inflinge a un personaje de un adversario un punto de daño por cada carta en la mano de ese adversario así que si tienen bastantes cartas en la mano pues le podemos hacer bastante daño el sable de luz que tiene también su propio su propio dado y este es el de sondear vale utiliza la fuerza que se llama es un personaje de color azul para girar un dado a cualquier cara vale así que eso yo puede ser para trolear a los siguientes o a nosotros nos puede ayudar bastante vale perturbación en la fuerza vuelve a girar todos los dados que la he puesto boca abajo la granada de infantería vale que se inflige dos puntos de daño a cada uno de los personajes de un adversario lo siguiente sin escapatoria posible vale que esto es otro evento inmovilizar otro evento que irá unido a Kailo Ren por lo que se ve el poder del lado oscuro que agota este apoyo para volver a tirar todos los contados vale y con más cosas que por ejemplo inflinge dos puntos de daño no anulable a un personaje que eso está bastante bien pero solo si te sale la cara vacía en plan esto intimidar mira aquí vemos al como se llama este no me acuerdo Darth Maul que no me acordaba enfurecerse aquí vemos a Kailo Ren en la nieve inflige un punto de daño el fusil F11D que esto será para los troopers solo Kazatai de la primera orden la mejor defensa que infringe tres puntos de daño a uno de tus personajes de color rojo para retirar dos dados de un adversario un campo que son los yermos helados va a ser Starkiller que retiene un dado de personaje vale soldado de asalto de la primera orden que es otro personaje que este es su dado y por último Kailo Ren que elige un personaje de un adversario luego mira una carta escogida al azar de la mano de ese adversario e inflige tanto daño a ese personaje como el coste de la carta que acaba de mirar como ataque especial que no está mal no está mal bueno pues este ha sido el mazo de Kailo Ren en el starter pack vale ahora vamos a empezar con el de el rey vamos a dejar por aquí los daditos y vamos a acabar con el lado luminoso de la fuerza vale pues bueno aquí vemos el contenido de la caja vale otra vez el set de cartas y el set de dados la verdad que estos donde vienen guardados viene bastante bien sobre todo para ir guardando los de futuras vale por si te compras sobres o todo viene super bien y la verdad me gusta vale aquí tenemos un dado otro esto parece del fusil del fusil que hemos visto antes vale aquí aquí mira lo que sale de láser oh de la vara de rey una de rey oh a ver si saco a BB8 y a la otra de rey y a fin madre mía esto está super justo madre mía bueno y aquí como hemos visto antes vale vienen las reglas las cartas de esta de esta expansión vale que esto he enseñado antes de este lado y es este lado vale estas son las cartas de la expansión diciéndote la cantidad de de raros que son vale por ejemplo las moradas son legendarias y muy poquitas que por ejemplo creo que te aseguran en una caja entera no se si son 4 o 5 legendarias está super bien sabes te pueden tocar repetidas pero bueno ya son legendarias y no te lo aseguran en casi ningún juego y eso es un punto muy a favor vale vemos los dados y vamos a ver que vienen en estas cartitas y bueno aquí igual te explica como jugar que hay que tipo de acciones hay y todo vale le damos la vuelta impredecible evento que es emboscada vale puedes realizar una acción adicional después de que juegues esta carta uh que esto viene bastante bien o vuelve a tirar un dado vale tuyo o del adversario ponersa cubierto entrega un escudo a un personaje bueno está bien planquear que juega esta carta solo si tienes personajes preparados que un más personajes preparados que un adversario madre mía me estoy liando me ha tirado uno de los dados de ese personaje esquivar que ya lo hemos visto asalto cuerpo a cuerpo que lo hemos visto antes bloquear que retira todos los dados de un adversario que lo hemos visto antes apuntar que también lo hemos visto antes el sabre de luz muy importante que esto seguramente sea para fin o para para rey no sé quién lo puede utilizar juega una vez la verdad lanzar con la fuerza que esto solo para personajes azules que serán los jedi vale utiliza la fuerza señala un personaje de color azul para girar un dado a cualquier cara dejar ganar al wookie obliga a un adversario a elegir entre infligir dos puntos de daño a uno de sus personajes agotados o elegir y retirar dos de sus dados atraer la atención que se transfiere hasta dos puntos de daño de uno de tus personajes a otro vale y esa transferencia ignora los escudos que los escudos sirven para protegerse el bastón de rey que es el arma de herida a la prota BB8 que es un droide de apoyo y que su especial es volver a tirar este dado y uno de tus otros dados y no retires este dado de tu reserva tras resolver esta capacidad vale huida arriesgada que es cuando hay una emboscada que puede realizar una acción más vale que vuelves a tirar cualquier cantidad de dados de un adversario y luego retira todos sus dados que muestran caras vacías tu única jedi mejora de equipo esto también será para rey para ayudarle el despertar vale apoyo que agota este apoyo para resolver uno de tus dados que muestre una cara modificada una cara con un más como si no fuera modificada no tuviera el más vale otro despertar heroísmo que infringe a uno de tus personajes únicos tanto daño como valor como el valor del resultado de un dado de un adversario que muestre daño luego retira ese dado así que que reciba el golpe pero le retiramos el dado que eso viene bastante bien otro fusil que no hemos visto antes vale el cementerio de astronautas que pues en la fase de reclamación eliges un apoyo o mejora en tu pila de escarte y colócalo en la parte superior de comazo y tenemos a fin con 10 puntos de vida es un personaje y puedes vincular cualquier arma a este personaje ignorando las restricciones del juego ya que está en un lado o en el otro vale no hay restricciones para él y puedes incluir en tu mazo armas y vehículos de villano de color rojo así que esto está super bien y después tenemos a rey que después de que juegues una mejora sobre este personaje puede realizar una acción adicional creo que puedo apañármela sola que tiene otros 10 puntitos de vida pues nada chicos estos son los starter pack de el juego de esquilí de cartas de star wars un juego super chulo que para todo lo que te viene es muy barato vale los sobres son 3 euros y te vienen un dado y 6 cartas que eso está super bien 6 o 5 no me acuerdo y los starter pack ya lo veis o sea por 15 o 20 euros depende de donde lo compréis que si vais a generación x os lo dejan a muy buen precio y nada chicos el próximo día intentaré subir algún gameplay para explicaros a jugar o por lo menos para que me veáis jugar un poco manqueando contra otra persona que use yo por ejemplo el bueno y el malo o yo el malo y ese bueno que no pasa nada así que nada chicos muchas gracias por verme compartirlo si os ha gustado suscribiros si os ha encantado pero sobre todo muchísimas gracias gracias ¡Suscríbete!